La primera reflexión es que no cabe una ciudad equitativa en una sociedad que no sea equitativa. Una sociedad que es insolidaria, donde los distintos grupos que la constituyen son ajenos unos a otros cuando no compiten entre ellos y no son capaces de compartir, es imposible que genere un espacio y una ciudad solidaria o una ciudad equitativa. Por tanto, el primer objeto de reflexión tiene que ser la sociedad misma. Ahora bien, dentro del ámbito del urbanismo, que es el ámbito de la esfera en la que tenemos posibilidades de intervenir, particularmente los arquitectos, expertos en ciencias ambientales, en obras públicas, etc., desde luego la opción más razonable en este momento es cambiar radicalmente la mentalidad con la que nos hemos ido moviendo en estos últimos años, durante la etapa del boom y de la burbuja inmobiliaria, y plantear lo que va a ser el título de mi propia ponencia en el Congreso de X Ciudad, la idea de que es necesario un urbanismo distinto, un urbanismo de transformación, no ya de crecimiento, sobre todo es necesario un urbanismo más complejo, que no solamente atienda a los problemas de la expansión urbanística, de la nueva colonización de suelo, sino los problemas reales que tiene la gente real en la ciudad existente, que por otro lado es la ciudad real, y al mismo tiempo un urbanismo de reciclaje. ¿Qué significa eso? Que no estamos tampoco, no solo por la crisis, sino yo creo que casi como actitud moral, en la opción de usar y tirar. No se debe hacer ni siquiera cuando se reutilizan espacios ya existentes, incluso los más deteriorados. La idea del reciclaje, la idea de utilizar todo lo existente como materiales y como punto de partida de lo nuevo, es la más razonable. Y finalmente esto tiene que hacerse con la gente. No significa solamente contándoselo a la gente, sino que en gran medida la única forma de acertar, de acertar en decidir qué es realmente prioritario y cómo se deben hacer las cosas, es preguntar a la gente. Preguntar sobre todo cuando estamos hablando de procesos de reciclaje a los habitantes que ya están ahí. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a no preguntar a la gente. Claro, un urbanismo de expansión, donde se proyectan nuevos ámbitos de colonización en las periferias, donde no vive todavía nadie, es un urbanismo sin actores, es un urbanismo sin protagonistas, porque los protagonistas se encontrarán con esa ciudad ya hecha, ya decidida, cuando vayan o no a vivir allí. Creo que el urbanismo de transformación y reciclaje necesariamente pasa por vincularse a la sociedad misma. Y una última reflexión. Todo el marco legislativo que tenemos ahora mismo y por hoy vigente en España no atiende a estas cuestiones. Atiende a otras muy importantes de seguridad jurídica, a otras cuestiones muy importantes igualmente de igualdad de trato, de los distintos ciudadanos, pero no atiende a los mecanismos a partir de los cuales la gente real puede influir y puede hacer que su voz sea oída en la construcción de la ciudad. Eso es un tema que necesariamente tiene que corregirse. Gracias.